Buenas tardes, el día de hoy martes, acompáñenme a conocer la información que 10 noticias ha preparado para usted. Realice el Ejecutivo Estatal recorrido de verificación en lo que será el primer parque euroindustrial del país que se construye en Puerto Chiapas, con una inversión inicial de 400 millones de pesos. Acuerdan Protección Civil y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, impulsar procesos de prevención, mitigación y recuperación ante desastres en comunidades vulnerables de Chiapas. Se prevé un año particularmente difícil para Chiapas debido a la combinación de fenómenos climáticos que generarán sequía y variaciones climáticas, revela el PNUD. Un sismo de 5.2 grados se sintió hoy a las 6.17 de la mañana en el suroeste de Mapastepec, sin que se tenga reporte de daños, informa el Servicio Sismológico Nacional. La Secretaría de Hacienda inició ya la segunda etapa de pago a proveedores del Gobierno del Estado. En información nacional, persistirán lluvias demoderadas a fuertes en la mayor parte del país, provocadas por dos fenómenos meteorológicos, se prevé la presencia de granizo en por lo menos 10 estados. Y en Cultura, el próximo 5 de marzo, la Galería Rodolfo Disner celebrará un año más de promover el conocimiento y reconocimiento de artistas chiapanecos. Eso ha sido todo el día de hoy, síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube como 10 Noticias. ¡Gracias!